Sumando cinco unidades el Toluca para buscar el remate, el remate, gol, fantástico, gol de Paulo da Silva. El central paraguayo que la semana pasada también anotó un gol en esa portería de cabeza, ahora lo hace con un remate al ángulo, e igual que pasó hace ocho días Gerardo Ramos, el Toluca anota temprano. Así es Noel, te iba a decir, esta película parece que ya la vi, bien Paulo da Silva se desgrana en el graderío, el grito de diablos, diablos, y bueno festejando José Saturnino Cardoso que debe tener cuidado porque hay mucho lodo en su pequeña área técnica, así es que el diablo ya se pone adelante con esta buena jugada. ¿Dónde la colocó GNP Seguros? Fundo, en el servicio de espera, ciña se tarda, Alejandro Vélez está rechazando el chocolatado, está recuperando. Aquí viene el Toluca, pelota para Rojas, Rojas saca servicio, Prisuela se pasó, ¡Nava! Gol de bandera, estamos de pie, excepcional, grandioso, portentoso, golazo de Raúl Nava, el público de pie, aplauden todos, casi hasta los del Atlante, porque este es un gol de bandera de Raúl Nava que pone el 2 por 0 Gerardo Ramos. ¡Impresionante gol! Si esto hubiese sido pintura, estaría firmada por Dalí, auténticamente surrealista, viene a festejar con toda la banca, qué forma de echar el cuerpo para atrás, qué forma de colocarla, en qué momento tan positivo anda Raúl, nada, esto es un golazo. GNP Seguros, hoy más que nunca, Fundación Televisa y Televisa Deportes, unen esfuerzos a través de gol, golazo por México, destinando 100 mil pesos por cada gol anotado, en víveres para los damnificados por las terribles inundaciones. Es un golazo porque es una auténtica de la Banda del Rojo, todos los grupos de animación, que en cada encuentro están apoyando aquí al equipo Escarlata. Y como lo mencionaba Gerardo Ramos, la taquilla íntegra, donada también para ayudar a nuestros compatriotas en desgracia. Conocía muy bien a Talavera y era de todas sus confianzas, ahora me parece que Talavera tiene esa desventaja. ¡Tiago gol! Como Juan por su casa, el brasileño limpió la zona y firma raso fuerte, ha colocado al rincón el tercero para el Toluca, Gerardo Ramos. Vaya, se había molestado José Cardoso con Antonio Nael Sonciña porque nunca vio a Oscar Rojas por derecha. Sí, lo que no pensó Pepe Cardoso es que vio en corto a Wilson Teago y que iba a hacer esta acción profunda. Y bueno, así define, con un gol que bueno, pues ya tiene Atlante en la lona. GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes, unen esfuerzos a través de gol por México destinando 100 mil pesos por cada gol anotado y ya van tres en víveres para los damnificados de las inundaciones. La semana pasada el Toluca terminó ganando el primer tiempo 3-0 al equipo de Querétaro. Hoy está repitiendo la dosis al Atlante. Muy fácil, muy fácil le gana la espalda a los contenciones atlantistas. Y dentro que busca Raúl Nava, arrollado penal. ¡Penalti! El árbitro marcó uno en la primera parte, después dijo que no. Y ahora están arrollando a Calderón a Raúl Nava. Y la pregunta es, ¿quién lo va a cobrar? Sí, con la cita, con la historia, con el destino. Puede anotar otro doblete, aquí está. ¡Nava, gol! ¡Gol! ¡Gol del Toluca, el cuarto! Y el cuadro escandata está goleando al Atlante que intentó la reacción. Pero viene esta acción que vuelve a modificar el panorama. Y el cobro fue exacto. Cuatro por uno, Gerardo Ramos. Vaya explosión de júbilo en la banca y en la grada de los Diablos Rojos de Toluca. Se acerca el número 25 a los árbitros que estaban cerca de la banca. Al árbitro asistente y al cuarto oficial. Les ha dado oportunidades cuando se le presente, por mínimas que ésta sea. Pues hasta ahora lo ha hecho en los últimos juegos del equipo escandata. Y es el acicate también para el extranjero. Claro. De que si no rinde, sabes que en la banca hay alguien que te va a apretar. Y suena, la pared, Pablo la está esperando. Sigue Brizuela, sigue, sigue. ¡Conejito, golazo! ¡Excepcional! ¡Gol de Isaac Brizuela! ¡Gol de Bandera también! ¡No hay quinto malo! Y ya lo está generando el equipo rojo de Toluca. Isaac Brizuela anotó hace ocho días, lo vuelve a hacer hoy. Y Toluca ya gana cinco por uno, Gerardo Ramos. ¡Qué gran jugada! Nunca se desespera Brizuela. Parece que conduce de más, pero afina el último recorte. Lo hace muy bien. Observa el guardameta. Deje la jugada y la define perfectamente bien Isaac Brizuela. Festeja levantando los brazos al cielo y se le entrega a la gente. ¡Golazo! ¡Golazo del Cone! Que ahora también agradece saludando a su técnico y al profesor Huerta que siempre le alienta. GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes, unen esfuerzos. Atiene el conejito que ya anotó su gol. Aquí está Pablo tocando para Chocolatao. ¡Le sirve! ¡Brizuela, Brizuela, la firma! Se tardó, se tardó, la acomoda. ¡La tiene Pablo! ¡Gol! ¡El sexto! ¡Sí! ¡El sexto gol! ¡El número del Diablo es el 6-6-6! Y hoy el Toluca está metiendo 6 goles al Atlante destrozándolo en este escenario para así poner esto 6 por 1, Gerardo Ramos. Está haciendo lo que quiere el conjunto de los Diablos Rojos de Toluca. ¡Vaya inyección de ánimo también para Pablo Velázquez que de inmediato corre, levante el puño y va a venir a festejar, a compartir el júbilo. Y bueno, pues sí, saca la playera y se lo dedica a su compañero Richard Ortiz, número 24, que seguramente lo está viendo muy de cerca y que se perdió toda la campaña. Bueno, dedicado a su paisano, GNP Seguro, Fundación Televisa y Televisa Deportes, unen esfuerzos a través de Gol por México destinando 100 mil pesos por cada gol anotado en víveres para los damnificados de las inundaciones. Y ya van, sí, 7 goles en el juego, el 7 que trae Velázquez, 6 por 1, gana. Aquí viene Ciña en el último esfuerzo, Ciña, Brizuela, la devolución, Ciña, se le pasa la pelota todavía en la media vuelta, saca servicio, Brambira la coloca, gol de Pablo, gol 8, gol 7 del Toluca, 8 de Pablo. ¡Wow! Esto es histórico, 7 por 1, el concierto Escarlata, culminando también con un par de goles de Pablo Velázquez y esto está, 7 por 1, Gerardo Ramo. Vaya, el coro de Diablos, Diablos, está haciendo lo que quiere el conjunto de los Diablos Rojos de Toluca y esto demuestra la ambición de un equipo, el ir hacia enfrente y también tiene mucho que ver con la forma de juego de su estratega. Siempre dijo Cardoso, quiera que sea un equipo ofensivo, aquí en La Bombonera lo está consiguiendo. Bueno, usted dirá que GNP Seguro se está preocupado, no, está con mucho gusto porque hay 100 mil pesos más que dona a través de Fundación.